Aplausos Llevaba a son de manila Está usted con un gachón Llevaba una gavardina Madroño a niños no le debemos más Que con los madroños se va con la chay Olé, olé, se va borracha Olé, olé, se va borracha La vi en fruto un potaje Y no le echó los tomates Quizá usted le decía Si lo pruebo que me maten Madroño a niños no le debemos más Que con los madroños se va con la chay Olé, olé, se va borracha Olé, olé, se va borracha Olé, se va borracha Sajos de carretero Y la vi en la bandera El niño cayó del cielo La noche es la noche La noche es la noche buena Madroño a niños no le debemos más Que con los madroños se va con la chay Olé, olé, se va borracha Olé, olé, se va borracha Noche buena, noche buena Noche buena, noche buena Noche buena, noche buena Lo que tarda en venir Nosotros te esperamos Con el vino Con el vino en el barri Madroño a niños no le debemos más Que con los madroños se van borracha Olé, olé, 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 se van borracha Olé, se van borracha